Carelli Ruiz, una de las personalidades más destacadas en la plataforma azul, se ha convertido en una influyente figura mexicana gracias a su carisma y sentido del humor. En su más reciente publicación, Carelli Ruiz dejó a sus seguidores atónitos con un look que refleja su estilo atrevido y desenfadado. La influencer optó por un ajustado corsé strapless que dejaba al descubierto sus elegantes hombros y un pronunciado escote en forma de corazón que no pasó desapercibido. Este atuendo no solo llamó la atención sino que también aceleró los latidos de los cibernautas. Lo combinó de manera audaz con una minifalda de cuero que enfatizaba su cintura gracias al corsé. La elección de una minifalda de cuero añadió un toque coqueto y atrevido a su atuendo. Las botas de cuero largo decoradas con pequeños lazos completaron su look brindando un toque adicional de estilo y de personalidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias!